¿Qué tal amigos de Nueva Cuenta? Soy Elizabeth Robaina, los saludo con muchísimo gusto. Hoy en ausencia de mi compañera Marja Martínez vamos a hablar de las condiciones del tiempo porque por fin la zona de precipitación que provocó acumulado sobre nuestra localidad de hasta 5 pulgadas se encuentra abarcando sectores de aguas del Golfo de México extendiéndose hacia sectores costeros de Louisiana, Mississippi y Alabama donde están viendo precipitación bastante fuerte. Vean que sobre nuestra localidad y sobre territorio tejano ha comenzado a filtrar aire más seco con un sistema de alta presión, no obstante la nubosidad todavía domina nuestra región y hacia sectores del Metroplex de Dallas. En las próximas 24 horas ciertamente pudiéramos ver algunos momentos de sol pero la nubosidad continuará dominando, de hecho también tenemos el riesgo ligero de ver algunas precipitaciones, algunos chubascos cercanos a la costa y es precisamente por el desarrollo de otro sistema de baja presión sobre ese sistema frontal. Observen que pudiera estar suficientemente cerca para generar algunas precipitaciones pero en general les comento que gran parte de nuestra zona debe permanecer mayormente seco esta lluvia desarrollándose más que nada mañana por la tarde hacia tempranas horas de el día jueves. Fuera de eso, un panorama bastante nublado a esta hora. Vean un poco de resplandor hacia la región oeste de nuestra localidad y hacia el norte pero en general la zona continuará nublada durante el día de mañana a lo mejor uno que otro momento de sol de muy corta duración. Son temperaturas actuales en el rango de los mediados a altos 50, 57 Ellington también para Conroe, 55 para Huntsville. En Houston tenemos lectura actual entre los 58 grados y vean que la brisa está llegando generalmente del norte, noreste a razón de 7, 8 y hasta 12 millas por hora para sectores costeros como la ciudad de Galveston. Fuera de eso, el modelo de precipitación muestra claramente cómo la nubosidad comienza a disiparse brevemente durante las próximas horas de la noche pero comienza a incrementar una vez más en el transcurso de la madrugada ingresando desde aguas del Golfo de México. También pudiéramos ver el desarrollo de algunos bancos de neblina y observen entonces, como les comenté, con la cercanía de esa baja presión una vez más pudiéramos ver el desarrollo de algunas precipitaciones generalmente confinadas a sectores costeros. Este riesgo por lo menos en un 30%. En cuanto a las temperaturas mínimas para esta madrugada entre los bajos 50 grados de 50 a 54 en general para nuestra localidad y así vamos para lo que es el día de mañana uno que otro momento de sol vean que más que nada mucha nubosidad temperaturas que pudieran tocar hasta los mediados a altos 60 y eventualmente ese riesgo de precipitación mañana por la tarde noche hacia el día jueves y vean que ya para viernes es el fin de semana un programa mucho más tranquilo con buenos momentos de sol y temperaturas entre los 70 grados. Esto de en cuanto al tiempo espero que pasen una excelente tarde me despido, soy Elizabeth Robaina.